Hola, la gracia de esta receta es que vamos a utilizar un único recipiente. Si buscáis One Pot en internet encontraréis cantidad de recetas que tienen dos ventajas muy claras. Por un lado solo ensucias un recipiente y por el otro aprovechas la energía al máximo. Y la cosa no tiene mucho más misterio. Ponemos una olla alta al fuego, chorrito de aceite y como hoy cocino para mí solo, voy a cortarme un par de lonchas bien gordas de panceta ahumada. Las cortamos en tiras. Y las añadimos. Junto a los dientes de ajo, que como veis están cortados en láminas bastante gruesas, y vamos a dejar que se haga a fuego lento hasta que la panceta se dore bien. Mientras vamos a rallar el parmesano. Y una vez rallado, si la panceta haya cogido un buen color, añadimos el agua. A esto le tenéis que coger el punto, porque se trata de que cuando estén casi listos los espaguetis hayan absorbido casi toda el agua. Como veis he añadido agua hirviendo, podéis añadir agua a temperatura ambiente y cuando rompe a hervir añadís los espaguetis. Salpimentamos. Bien de pimienta, que por algo son carbonara, tienen que quedar como el carbón, casi. Hay que remover constantemente para que no se peguen. Y necesitamos una yema de huevo por persona, o un par, así que la separamos de la clara. La batimos bien. Y cuando los espaguetis están al dente, apagamos el fuego y añadimos el parmesano rallado. Y la yema de huevo. Removemos bien. Y esto es así de fácil, One Pot Carbonara. Espero que os haya gustado, un abrazo, hasta luego.